Gálatas 3 ¿Han realizado con el Espíritu? ¿Pretenden ahora alcanzar la meta con esfuerzos humanos? ¿Han sufrido tanto para nada si es que en realidad fue inútilmente? ¿Acaso les da Dios su Espíritu y hace milagros entre ustedes porque guardan la ley o porque creen lo que oyeron? Abraham, consideren a Abraham. Creyó a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Por tanto, comprendan que los que creen son descendientes de Abraham. La Escritura previó que Dios justificaría por la fe a los no judíos y anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que tienen fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que confían en la observancia de la ley están bajo maldición porque está escrito. Maldito el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que nadie es justificado delante de Dios por la ley porque... El justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito. Maldito todo el que es colgado de un madero. Él nos redimió a fin de que la bendición que se le dio a Abraham alcanzara por medio de Cristo Jesús a los no judíos, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, permítanme darles un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni añadirle nada a un pacto humano que se ha establecido debidamente, tampoco se puede en este caso. Se hicieron las promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después, no anula el pacto previamente establecido por Dios, invalidando así la promesa. Pues si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios en su bondad se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la que se refería la promesa. La ley la puso en vigor un mediador por medio de ángeles. Ahora bien, un mediador no representa solo a una de las partes, y sin embargo Dios es uno solo. ¿Acaso está la ley contra las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, la justicia habría venido indudablemente por la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que lo prometido, que se concede mediante la fe en Jesucristo, se dé a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que se hubiera de revelar la fe. Así que a la ley se le encargó que nos condujera hasta Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de la ley. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¡Gracias!